Música Adriana Labat vuelve a demandar a Rafael Márquez. La actriz Adriana Labat vuelve a los juzgados por la situación de siempre, una demanda interpuesta a su ex marido y padre de sus hijos Rafael Márquez. Labat asegura que Márquez debe 88 mil dólares en manutención, que no ha depositado en varios meses. Adriana interpuso petición en un tribunal de Miami, donde pide que Márquez deposite los 88 mil dólares. Según Labat, Márquez debía depositar 7 mil 500 dólares mensuales, que lleva meses sin depositar. Como se sabe, el ex futbolista fue señalado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos por tener nexos con un narcotraficante mexicano, por lo que tuvo congeladas sus cuentas bancarias y se le canceló su visa a ese país. La situación legal de Márquez ya se normalizó, se liberaron sus cuentas y Labat dice que sigue incumpliendo con su obligación. Márquez, 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 M